¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? ¿Qué es la historia de los políticos del siglo pasado? unerán una bomba estrada cruel para el toro de él. Gracias.